No se va a acabar, no se te gozo No se va a acabar, no se va a acabar Ay no se va a acabar, no se va a acabar Como no son orones, me gozo martes, me gozo fiestas Me gozo el jueves, me gozo el viernes, me gozo el sábado ¡Y el domino! No se va a acabar, ay por qué No se va a acabar, se va a acabar No se va a acabar, no se va a acabar No se va a acabar, no se va a acabar No se va a acabar, no se va a acabar No se va a acabar, porque te gozo No se va a acabar, no hay diablo que no acabe No se va a acabar, no hay demonio que no acabe No se va a acabar, porque te gozo No se va a acabar, porque te gozo No se va a acabar, porque te gozo No se va a acabar, música más No se va a acabar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, óigame, señores Ay, ¿por qué te gozo? No se va a acabar ¿Por qué te gozo? No se va a acabar No se va a acabar ¡Este gozo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Alaba, pueblo! ¡Pero qué gozo ahora! ¡Refrenadito con esta llorita! ¡Aleluya! ¡Padre! ¡Wow! ¡Qué gozo! Los mayas dijeron que el 21 de diciembre se iba a acabar el mundo. Pero el pastor Reyes dice que este gozo no se va a acabar. ¡Aleluya! Porque dice que el pueblo de Dios es eterno y vive como el Señor vive. También usted vive por los siglos y de los siglos. ¡Aleluya! Así que Dios le bendiga. Una vez más estamos aquí como todos los años para adorar y glorificar al Señor y darles el primer día del año la gloria y la honra al Señor. ¿Cuánto se la da en esta tarde del Señor? ¡Aleluya! Porque este gozo no se va a acabar. ¡Aleluya! Vamos ahora a llamar por acá al pastor Franklin Roger, quien es el presidente de la Federación de Pastores de la Zona Norte. Él va a tener a su cargo la presentación de cantores y agrupaciones. ¡Gloria al Señor! ¡Dios lo bendiga, mis hermanos! ¡Aleluya! Damos gracias al Señor por este día. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos. ¡Amén! Diferente a otro año, recuerdo que el año pasado hacía un calor terrible, era tremendo, había un sol fuerte. Ahora, el Señor le ha placido que estemos más frescos. ¡Dale la gloria a Dios! Por todo debemos glorificar a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que hace y todo lo que hace, lo hace bien para el provecho de su máxima creación, que somos nosotros los humanos. ¡Dale un fuerte aplauso a Dios! ¡A Él sea la gloria! Para eso venimos aquí, para el primer día del año, ¡dale la gloria a Él! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bien se me ha entregado para presentar a algunos hermanos que nos van a estar ayudando a adorar a Dios! ¡Porque todos vamos a adorar! ¡Amén, hermanos! Pero ellos como profesionales van a encabezar, pero todos vamos a adorar al Señor. ¡Aleluya! ¡Puede alabar a Dios, hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es para que el cuerpo no tenga ninguna oportunidad, ni la carne, sino que nosotros, ¡Aleluya! ¡Recibamos en el Espíritu todo lo que Dios tiene para nosotros en este día! ¡Aleluya! Y esto nos sirve de fortaleza para el año entero. Este día representa el año, ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor en mi vida está El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor en mi vida está Se refleja en mis labios En mis labios y tengo que cantar Se refleja en mis manos En mis manos y tengo que palmar Se refleja en mis pies En mis pies y tengo que saltar A su nombre Aleluya El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor en mi vida está El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor en mi vida está Se refleja en mis labios En mis labios y tengo que cantar Se refleja en mis manos En mis manos y tengo que palmar Se refleja en mis pies En mis pies y tengo que saltar Vamos ahora Palma, 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 salta, salta, salta Grita, grita, grita Un grito Palma Palma, 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 salta, salta, salta Grita, 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 salta, 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 salta El gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor en mi vida está Se refleja en mis labios, en mis labios y tengo que cantar Se refleja en mis manos, en mis manos y tengo que cantar Se refleja en mis pies, en mis pies y tengo que cantar Palma, 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 salta, grita, 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 gr Grita, grita, grita Más rápido, dile Palma, 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 palma Salta, salta, salta Grita, grita, grita Palma, 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 palma Salta, salta, salta Grita, grita, grita Dale un grito de júbilo A su nombre A su nombre A petición, aleluya Que más quisiera Escrita Por mi primo Aldo Está por ahí Y arreglo nuestro, aleluya Dale para allá muchachos Dale palmeza Aleluya Dios bendiga a ese niño, aleluya Góstate Aleluya El que no fuera como un niño No puede ser al reino Aleluya Cántalo conmigo Que más quisiera Detenerte aquí a mi lado Sentir que me llevan Agarrado de las manos De que desisto yo Caminar junto a mi No sé qué hacer Si no te tengo Creo que no viviré Que más quisiera Detenerte aquí a mi lado Sentir que me llevan Agarrado de las manos De que te siento yo Caminar junto a mi No sé qué hacer Si no te tengo Si no te tengo Creo que no viviré Aleluya Aleluya A su nombre y gracia Aleluya Aleluya Que más quisiera Detenerte aquí a mi No sé qué hacer No sé qué hacer Que cambié Que cambié mi corazón Y mi manera de ser La persona que yo busco Es el alfa y me llevan Es el alfa y omega Hoy necesito una persona Que me ayude a vencer Que cambié mi corazón Y mi manera de ser La persona que yo busco Es el alfa y me llevan Es el alfa y omega Su nombre es Jesús de Nazaret Fue Jesús que en mi vida Mi corazón lleno de alegría Fue Jesús cada día Me derrumbó Me derrumbó mi vida Me derrumbó mi vida Fue Jesús que lleno El vacío que antes tú tenías Él cambió Mi lamento y canción Él cambió Mi lamento y canción Él cambió Mi lamento y canción El alfa y omega El alfa y omega Denle un aplauso Al rey, aleluya Porque crees que el camino Se ha terminado Porque crees que las puertas Porque crees que las puertas Se han cerrado para ti Es que no has determinado en tu vida Tener una acción de fe Haces lo único en la tierra Que te ayudará A vencer Porque crees que has luchado Lo suficiente Y te detienes Y te detienes Porque no sientes Seguir Es que no has determinado en tu vida Tener una acción de fe Aleluya Aleluya Haces lo único en la tierra Que te ayudará A vencer Ahora haz lo imposible Hoy haz lo imposible Posible Ve lo invisible Invisible Usa lo que tienes En tus manos En tus manos Haz lo imposible Posible Ve lo invisible Invisible Usa lo que tienes En tus manos Es lo que Dios Te ha regalado Eso es Te hicieron creer, te hicieron conocer Te hicieron ceder y no pudiste reconocer Que se levantaron contra ti y te hirieron, oh si El enemigo se levantó para que no obtuvieras la bendición que Dios ha puesto para ti Y el Señor te dice hoy, hoy haz lo imposible Rómpelo, rómpelo, hoy ve lo invisible Hoy usa lo que tienes en tus manos Es eso que Dios te ha regalado Hoy haz lo imposible Posible Hoy ve lo invisible Aleluya Invisible Hoy usa lo que tienes en tus manos Es eso que Dios te ha regalado Porque eso es fe Fe es creerle a Dios Y aunque no lo puedas ver Él lo puede hacer Él lo puede Él lo puede hacer Fe es creerle a Dios Aunque no lo puedas ver Él lo puede hacer Oh, dale la gloria Dale la gloria Porque no hay imposible para el que cree No hay imposible para el que cree No hay imposible para el que cree Para el que cree todo es posible Aleluya 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 Hoy haz lo imposible Posible Posible Velo invisible Invisible Usa lo que tienes En tus manos Eso que Dios Eso que Dios Ha regalado Porque eso es fe La fe es creerle a Dios Aunque no lo puedas ver Él lo puede hacer Él sabe creerle a Dios Que aunque no lo puedas ver Él lo puede hacer Él tiene poder, Él tiene poder A su nombre Aleluya Aleluya Seguimos glorificando al Señor Con un fuerte aplauso Recibimos nuestro hermano Leonel Dios le bendiga en esta tarde De verdad que Dios le bendiga Vamos a cantar este tema Se llama Una Vida Sin Ti Si usted siente el ritmo para Dios Se mueve un poquito, amén Yo he analizado y he entendido Que mi vida sin Dios no tiene Ningún sentido, con las palmas Dale volumen Si siente el ritmo para Dios Adóralo en esta tarde, aleluya Una vida sin ti Aleluya A una vida sin ti Prefiero morir de sed A una vida sin ti Prefiero correr el desierto Cansado, sediento Hasta fallecer O en una hoguera romana Ardiendo en llamas Quemando mi piel Dejar mi cuerpo tirado En el pavimento Se devolverá atrás Se devolverá atrás Pero no una vida sin ti Sin ti Jesús A una vida sin ti Sin ti Sin tu amor A una vida sin ti Vagaría entre sombras Buscando una luz Amaría el pasado Amaría el pasado Que nunca vi Lloraría en silencio Cantándole al viento Y una vida sin ti No quiero vida sin ti No quiero vida sin ti Con la palma para Dios Sin ti Jesús A una vida sin ti Sin ti Sin tu amor A una vida sin ti Mi alma se moriría Si me faltarás tú Suavemente para Dios Como un ciego errante Carente de luz Lloraría en silencio Cantándole al viento En una vida sin ti No quiero vida sin ti No No quiero vida sin ti Con la palma Sin ti Jesús A una vida sin ti Sin ti Sin tu amor A una vida sin ti No No quiero vida sin ti A una vida sin ti Aleluya Háselo fuerte a Dios Aleluya ¿Cuánto entiende que no pueden vivir sin el Señor? Aleluya Por eso Dios se ha convertido en nuestra adicción Aleluya Del otro El otro celular Vamos a poner A cantar esta canción que se llama Mi adicción Es el tema principal de nuestra producción Van a ver algunos CD por ahí Con tres temas de promoción El que quiera se acerca Lo vamos a dar bien barato Para que usted se lo lleve a la casa Levante sus manos Ahí junto de su corazón Aleluya Dígale Señor Eres mi adicción Sin ti no puedo vivir Aleluya Cuando quieras Aleluya Cierra tus ojos Levanta tus manos Y adóralo en esta tarde Aleluya Te adoramos Señor Me habían hablado bien de ti Pero no estabas seguro De tu amor Todas tus cartas había leído Sabes quería estar contigo Lloraba tanto por las noches Hasta llegar el amanecer Hasta que corrí a ti Y ahora tú Te has convertido en mi adicción Te has incrustado en mi mente Cada segundo quiero verte Tú Que eres tan simple al amar Eres tan bello Tan real A ti te entrego yo Mi vida Tú Que no miras mi condición Siempre te muestras disponible Eres mi rey Mi señor Vuelan las palomas Vuelan las palomas Al viejo templo Si hacia afuera O hacia adentro No me importa Eres tú Mi pensamiento Mi pensamiento La glorieta no me importa La glorieta en el parque Yo tan real Yo tan real A ti te entrego Señor Mi vida Mi vida Tú Que no miras mi condición Siempre te muestras disponible Siempre te muestras disponible Eres mi rey Mi señor Levante las manos Denle una adoración al señor En esta tarde Aleluya Que adoramos señor En esta tarde Si Ahora tú Te has convertido en mi adicción Te has incrustado en mi mente Cada segundo quiero verte Tú Tú Que eres tan simple Al amar Eres tan bello Tan real A ti te entrego Yo mi vida Mi vida Tú Que no miras mi condición Siempre te muestras disponible Eres mi rey Mi señor Hacelo fuerte al señor En esta tarde Dios le bendiga La persona que continúa Aleluya Dios lo siga bendiciendo Gloria al señor Ahora si tenemos nuestra hermana Angelina Rumaldo Y la agrupación Que nos van a estar delentando Con un fuerte aplauso Recibimos nuestra hermana Angelina Lo cantamos Aleluya Mi corazón Entona la canción ¿Cómo es que dice iglesia? ¡Cuán grande sea! Cuán grande sea Eres bienvenido a mi rey Cuán grande sea Eres bienvenido a mi rey Cuán grande sea ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Que se escuche, iglesia! ¡Que se escuche! ¡Cuán grande es Él! 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 Te sentí agobiado y solo, no puedes más Piensas que tu petición, Él la olvidó Pero Dios te dice que es tiempo de creer y alimentar tu fe Y un milagro ocurrirá, solo debes de orar sin cesar Ya verás como tu fe aumentará Porque Dios te dice que es tiempo de creer y alimentar tu fe Y los muros caerán, la victoria es en ti Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Hoy declara tu vención, la victoria es en ti El que la dio al morir, nueva temporada Hoy te toca vivir, la victoria es en ti ¿Cuántos lo creen así? ¡Aleluya! Gracias, fe Escucha esto ahora Solo debes de orar sin cesar Ya verás como tu fe aumentará Porque Dios te dice que es tiempo de creer y alimentar tu fe Y los muros caerán, la victoria es en ti ¿Cuántos lo creen así? Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Hoy declara tu vención, la victoria es en ti Y el que la dio al morir, nueva temporada A ti te toca vivir, la victoria es en ti Bendecimos al Señor por siempre La victoria es en ti Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Mira ahora a los cielos, hoy declara tu vención La victoria es en ti La victoria es en ti La victoria es en ti Nueva temporada Hoy te toca vivir, la victoria es en ti La victoria es en ti La victoria es en ti Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Hoy declara tu vención, la victoria es en ti La victoria es en ti Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Hoy declara tu vención, la victoria es en ti Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Hoy declara tu vención, la victoria es en ti Deja ya de sufrir, mira ahora a los cielos Hoy declara tu vención, la victoria es en ti Nueva temporada Nueva temporada Te toca vivir, la victoria es en ti La victoria es en ti Aleluya, bendecimos al Señor, le bendecimos por siempre Le dáselo bien fuerte a él Bien fuerte a él Gloria en nombre del Señor Yo decidí no escuchar Las palabras que solo impedirán mi camino avanzar Si en Dios yo fijaré mis ojos, solo en él pondré mi fe No, no escucharé lo que tengas que decirme, ya lo sé Lo que Dios dice de mí, produciré Y eso es lo que yo hablaré Tengo a mi favor, su palabra lo que él me prometió En la cruz En la cruz y él con su sangre me compró Y ahora vivo por su amor Yo decidí no escuchar las palabras que solo impedirán mi camino avanzar Si en Dios yo fijaré mis ojos, solo en él pondré mi fe No, no escucharé No, no escucharé lo que tengas que decirme, ya lo sé Lo que Dios dice de mí, produciré Y eso es lo que no escucharé Y eso es lo que yo hablaré Tengo a mi favor, su palabra lo que él me prometió En la cruz y él con su sangre me compró Y ahora vivo por su amor No, no escucharé lo que Dios dice de mí, produciré Y eso es lo que yo hablaré Tengo a mi favor, su palabra lo que él me prometió Tengo a mi favor, su palabra lo que él me prometió En la cruz y él con su sangre me compró Y ahora vivo por su amor No, no escucharé No, no escucharé lo que tengas que decirme, ya lo sé Lo que Dios dice de mí, produciré Y eso es lo que yo hablaré Tengo a mi favor, su palabra lo que él me prometió En la cruz y él con su sangre me compró Y ahora vivo por su amor No, no escucharé lo que tengas que decirme, ya lo que él me prometió En la cruz y él con su sangre me compró Y ahora vivo por su amor Eso es lo que yo hablaré Es donde Dios le dice a Moisés Que envíe dos espías A espiar la tierra con la que ellos iban a pelear Estos hombres llegaron muy atemorizados Llegaron con temor Porque se encontraron con una tierra que fluye leche en miel Con una tierra muy fuerte Con una tierra donde las personas eran muy grandes Eran gigantes Pero dos personas se militaron bastante Se levantaron contra esta oposición Y dijeron, ellos serán grandes Son muy grandes, es verdad Pero lo que está con nosotros Es mucho más grande que ellos En la cruz y él con su sangre me compró Y ahora vivo por su amor Y ahora vivo por su amor No, no escucharé lo que tengas que decirme, ya lo sé Que no me lo he dejan Que no me lo he dejan Que no me lo he dejan Que no me lo he dejan